La señora embajadora me pidió que nombrara una delegación, que yo decidiera quiénes me querían acompañar. Ella me garantizaba el viaje a este servidor, a mi esposa, y al diputado Mario Ponce. Y me dijo, integre una delegación de 10, de 15, como usted guste. Y yo no me metí en eso, sencillamente le di las gracias. Aunque Norman Quijano dice que no viajará a China. Otros diputados que sí lo harán están a días de comenzar a empacar sus maletas. Tienen los gastos asegurados por el país asiático, pero la polémica se centra entre si el viaje tendrá carácter oficial y si deberán devengar su sueldo mientras estén fuera del país. Sin goce de sueldo, presidente. Eso no lo puedo decir, porque si piden misión oficial, van con goce de salario. Hay que ver las peticiones, son varios los diputados que han manifestado su intención de viajar. El carácter oficial del viaje lo defienden quienes irán, otros que aún no se deciden y lo critican aquellos que dicen tiene todo menos una agenda legislativa. Como junta directiva nosotros no hemos recibido ningún documento que nos diga de que es una misión de carácter oficial legislativo. Los diputados tenemos una invitación de la embajada y por lo tanto es oficial. Sería una visita oficial, claro, sería una visita oficial. No pudiésemos ir a China si el gobierno de China no los hubiese invitado. Ellos los están invitando en una visita oficial. Déjenme decirles que yo no he sacado ni la visa china todavía. Los diputados también se refirieron a la postura del presidente electo respecto a que China continental comete un error al invitar a los diputados en esta coyuntura a visitar su país. Esa es la opinión de él. Este es un órgano autónomo e independiente que toma sus decisiones y eso no tiene nada que ver con política exterior. Él puede decir lo que quiera, ¿verdad? Él va a ser presidente el primero de junio en adelante y si quiere romper relaciones que lo haga. Es su decisión, ¿verdad? Pero la asamblea legislativa no tiene que pedirle permiso a él para salir. Él es el que tiene que pedir permiso a la asamblea para salir del país. La primera salida está prevista para el 12 de abril y la segunda se prevé que parta del 19 al 29 de este mes. Los diputados que viajarán aseguran que buscarán inversión y cooperación para el país. Para Tele2, Raquel Herrera.